Porque eres tú lo que más amo Lo que yo tengo en mi corazón Tu sacrificio no fue en vano Tu sacrificio me perdonó Tus heridas me enseñaron que el amor lo puede todo Y eso es tan bello Sin medir las condiciones lo diste todo Y no era un sueño Sin medir las condiciones lo diste todo Y no era un sueño Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Las tormentas que han pasado Me han hecho fuerte, fuerte Señor Me sacudo y me levanto Y mi mirada es por tu amor Me sacudo y me levanto Y mi mirada es por tu amor Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Y mi mirada es por tu amor Porque eres cordero y molado Espíritu Santo Que me consuela Anhelo tu presencia Y nuestra relación Es la más bella Tus heridas Tus heridas me enseñaron Que el amor lo puede todo Y eso es tan bello Sin medir las condiciones Lo diste todo Y no era un sueño Sin medir las condiciones Lo diste todo Y no era un sueño Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Las tormentas que han pasado Me han hecho fuerte, fuerte Señor Me sacudo y me levanto Y mi mirada es por tu amor Me sacudo y me levanto Y mi mirada es por tu amor Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das Estoy apasionado cada día más Por el amor que tú me das